Te acompañamos y vamos a hablar un poquito sobre cómo viene la situación sindical, especialmente en referencia a los despidos, a lo que fueron la semana pasada la represión en el INTI. Pero para profundizar en esto, estamos en comunicación con Daniel El Tano, catalano, secretario general de AT Capital. Tano, ¿cómo estás? Ariadna y Franco te saludan desde Radio Trinchera. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? No. No. Bien. No, no, no. Centralmente porque estamos con el cierre de lo que es el Ministerio de Mujer y Diversidad de Género, con 400 despidos, con las amenazas de mil despidos en el INTI, con el cierre del Ministerio de Interior y con la no renovación de contratos. Así que un lunes muy movilizante, también en vísperas a la ley base. Así que con mucha conflictividad. Tano, sobre eso, antes de pasar a los despidos, ya que lo trajiste a colación, el tema del miércoles. Las dos CTA anunciaron que se va a movilizar, una parte de la CGT también. No hay una confirmación por parte del triunvirato completamente, del triunvirato completo, estamos hablando concretamente de Aérea Cuña. Primero preguntarte qué crees al respecto de la dilatación de información al respecto, y si crees que debería haber un paro además de la movilización este próximo miércoles. Mirá, Ate va a parar, nosotros vamos a parar. Creo que la movilización va a ser potente, va a ser cotundente, va a ser multitudinaria. Me están llamando compañeras y compañeros de distintas provincias que van a estar viniéndose la noche anterior y se quieren quedar a dormir en el sindicato, o se van a quedar en la calle haciendo vigilia. O sea, independientemente de las instituciones, hay una apropiación de una parte del pueblo respecto de qué va a pasar con nuestro país si la ley base se aprueba. Y entonces después hay que ver qué es lo que evalúan nuestros compañeros de la otra parte de la CGT, que todavía no se despidió, y ven estas 48 horas qué es lo que hacen. Si vos me preguntás a mí, yo haría un paro general garantizando los transportes públicos, pero lo haría. Lo que no sé es cómo es ser secretario general de una CGT y las responsabilidades que conlleva eso y con qué obstáculos se pueden encontrar. Ahí no sabría decirte porque son distintos niveles de poder, ¿no? Totalmente. Tano, buen día, Franco, te saludo de este lado. Hacías un poco referencia al compendio de ataque al Estado concretamente, pero sobre todo a los trabajadores del Estado. Vimos algunas imágenes de lo que fue la represión la semana pasada en la General Paz en relación al conflicto con los despidos de Inti. Recién nombrabas el cierre del Ministerio del Interior y lo que va a ser, digamos, el cierre del Ministerio de la Mujer y que pasarían a depender de justicia, pero no la totalidad de los compañeros de trabajadores, sino solamente 100. ¿Cómo están llevando adelante las distintas medidas de fuerza? Y sobre todo también si hay algún tipo de diálogo o persona que hable de alguno de estos distintos organismos del Estado, que ponga la jeta, ¿no? Mirá, hablamos en el Ministerio de Justicia, pero Justicia todavía no los recibe. Entonces, la que está haciendo hoy el desguace es Petovelo. Petovelo no da la cara, salvo con el presidente de la Nación, no habla. Acá hay una cuestión a tener presente. En la línea 144, para que funcione todo el día, tiene que haber de mínimo 180 personas. De mínimo, para que tengamos 24 horas cubiertas por profesionales que puedan asistir a las compañeras, a los compañeros que son víctimas de violencia. Si vos echás, de 500 echás 400, ya esa línea no la podés garantizar en tu funcionamiento. Así que le están desprotegiendo a nuestra comunidad de una herramienta que realmente es importante, porque además la mayor cantidad de comunicaciones se llevan adelante durante la madrugada y durante la noche. Por lo que desguazar esa línea es sacar una herramienta realmente muy potente para nuestra comunidad en todo el territorio. Y eso me parece que lo que está buscando mi ley es que quien centralice sea la policía y ya conocemos la frustración que tiene una víctima de violencia de género o de violencia familiar cuando llama a la cana. Entonces, bueno, por eso es importante, ¿no? El todo, el todo de lo que estamos haciendo y que no se apruebe la ley base tiene que ver con esto, con que el tipo no tenga la lapicera para seguir destrozando. Totalmente. Tiene INTI, recién destacaba también el rol estratégico de la línea. ¿Concretamente crees que ese es el objetivo? ¿Avanzar en total destrucción sin medir costo alguno? Yo creo que sí, que lo que están haciendo es desplazar los roles del Estado hacia la nada misma. O sea, la gente ya no tiene, no va a tener a partir de esta impronta un lugar cubierto por el Estado para poder tener cierto respaldo de derecho, ¿no? O sea, el otro día un laburante le decía al policía que lo reprimía en el INTI y nosotros certificamos el chaleco antibalas que vos estás usando. Bueno, si no lo va a hacer el INTI, ¿quién lo va a hacer? ¿Una empresa privada? ¿Qué empresa privada va a venir al país a invertir si no está entrando un solo mango? Como que me parece que solo lo que van a quedar son chalecos vencidos. Y entonces es donde uno no termina como de encontrarle la vuelta a lo que están haciendo, que es solamente dejar que todo se derrumbe. Tano, perdón, en este punto, ¿crees que eso es un poco también por la desinformación alrededor de cómo funciona el Estado, de cuáles son los roles que ocupan los distintos trabajadores del Estado y cómo eso impacta en la vida cotidiana de cada uno, estemos relacionados o no a un laburo particular en alguna oficina del Estado? Sí, es parte de las discusiones que no se terminan de saldar socialmente, que es cuál es el rol que tiene el Estado para la comunidad del momento uno de tu vida. Desde el momento en que vos nacés o cuando cursás el embarazo o lo que fuera, digo, no hay dimensión de cómo interviene el Estado en cada uno de los segmentos de la vida de la ciudadanía, desde lo que es la formación, lo que es la salud, lo que son los servicios, lo que son los derechos. Por eso me parece que, bueno, esto nos tiene que invitar a reflexionar, a pensar, a analizar y a evaluar porque de esta no se sale con ajuste. Así que, bueno, hay que pelear. Por eso el miércoles tenemos que ser miles y miles y miles los que vamos a permanecer en la calle y que podamos dar esa batalla. ¿Crees que el miércoles haya un significante fuerte en el hecho de que las calles estén llenas? Digo, ¿puede torcer algo dentro del Congreso? Y si no, ¿qué nos queda en adelante? No, yo siempre, hay que creer, siempre creo. Yo siempre creo. Y cada movilización tiene su particularidad. Y cada vez que seguimos a la calle creo que es posible modificar algo y que es muy importante lo que estamos haciendo. Sí, sí, soy un convencido. Independientemente si somos un millón o somos 100.000 o somos 3.000. Siempre uno busca transformar la realidad en la que vive y por eso se moviliza. Tano, con respecto a la situación de los compañeros y compañeras de ATE que me imagino en momentos en los que las olas de despidos y demás golpean muy fuerte, sobre todo anímicamente, y en relación también a un contexto de lucha en el que te vas llevando puesto en relación a que no solamente golpean un sector, sino integralmente a todos. ¿Cómo está esa moral de cara al escenario, no solo del miércoles, sino además de los escenarios particulares de conflicto en cada lugar? Mirá, fluctúa un montón. Hay días donde la moral está altísima y hay días donde los compañeros están derrotados. Ahora están todos los sectores de laburo armando, pintadas, volanteadas, yendo a las esquinas, yendo a los organismos públicos, movilizándose para la ley base. Están mis compañeras del Ministerio de Mujer y Diversidad y Género preparando una movilización para mañana. Están mis compañeras del Ministerio del Interior preparando una batucada para hoy, una asamblea para mañana. Hay compañeros del INTI que están preparando ollas populares. Nada, estamos peleando. Y eso me parece que es bueno, porque tener un objetivo y tener una tarea concreta ayuda muchísimo a no decaer. Los días que estamos viviendo son malos para todos y todas, independientemente si tiene o no tiene trabajo. Creo que eso va perforando día a día con más potencia. Así que bueno, con mucha determinación. Con una moral que sube y baja, pero con una moral que está. Y los laburantes además son defensores del Estado, no por una cuestión de supuesto de laburo, sino por una cuestión de identidad y lógica. Tano, vos recién al principio relatabas lo que es el desguace del Ministerio de las Mujeres y de Género. Y preguntarte, no solamente con respecto a este ministerio, sino en general, también nombrabas lo que está sucediendo en el INTI. Los compañeros empiezan a ver la degradación en términos de lo que sucede con la gente. Comienzan a ver mayores números de violencia de género en el caso del ministerio, o de lo que tiene que ver con el INTI en estos aspectos de corroboración de productos y demás. Sí, son distintos niveles. A ver, los niveles donde se está haciendo asistencia directa a la población, estamos sin recursos para hacerlo. No tenemos ni siquiera lugar de derivación. Y los lugares donde vos trabajás con estructura física, no están llegando los insumos, están paralizados. Es el caso más emblemático, a casa de la moneda. Tenemos la maquinaria, tenemos los químicos, tenemos el papel y estamos comprándole a China o a los brasileros la plata, o a los alemanes, en vez de producir. Y esas son definiciones políticas y tienen que ver también con los acuerdos económicos que tiene el Presidente de la Nación. Por eso el Estado está en una parálisis fuerte en el marco de una definición política. Tano, por último, agradecerte y agradecerte estos minutos. ¿Crees que la dificultad del horizonte como salida política, la desorientación o la falta de conducción en clave opositora a este gobierno, cree que se va a encontrar en clave de esta resistencia, aún desordenada, aún salpicada en distintos lugares de trabajo, y seguramente conducida con alguna de estas jornadas como la del miércoles, que van a ser un poco bisagra en el desarrollo del gobierno de Javier Milay? Mirá, ahí salió un escrito de Carlos Girato, compañero de ATE, de CONICET, respecto de dónde parte la resistencia, de dónde se va a pagar la resistencia. Hacen un señalamiento que lo que había el sábado en La Plata, en el recital de los fundamentalistas, es un nicho de donde esa juventud va a transformar la patria. Yo estoy convencido de que hay un montón de lugares donde resistir, y que somos mucho más nosotros que ellos, y que tenemos más pibería nosotros que la otra derecha. Y que estamos desorientados, pero que tenemos referencias que son fuertes, y que son únicas producto de lo que vivimos. Y hoy tenés una referencia, por lo menos para mí, que es Cristina, que es una sobreviviente, pero sobreviviente, de hasta intentos de magnicidio, que acá se trata de naturalizar, y un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pinta como un candidato presidenciable con el que uno podía transitar. Hay un proyecto de país por el que se tiene que poder pelear ampliamente, tenemos referencias que hay que sentarse a discutir y a debatir, y hay toda una militancia salvaje que hay que regruparla y que está. Entonces hay que apoyarse en eso. Tano, agradecerte muchísimo estos minutos, un fuerte abrazo para todas las compañeras y los compañeros, sobre todo los que están puestos en duda a sus lugares de trabajo, y como siempre que sepan que los micrófonos de Radio Trinchera están siempre abiertos para cualquier comunicación. Muchas gracias, Talo. Fuerte abrazo. Pasaba Daniel Eltano Catanaro, secretario general de AT Capital, con una... Con una...